A ver, ¿estamos preparados? Hoy es día 7. El 14 hacen la recogida especial de todos los centros comerciales de la zona sur. Nosotros nos plantamos a las 10 AM en la puerta principal vestidos como los payasos de la tele. Mi amor. En los planos están las instrucciones y los horarios detallados. Solo queda que cerremos los gastos producidos. ¡Nos has jodido, subnormal! Buenas noches, señores. En esta operación que se denomina Operación Huelos a Fudró. Estamos locos. De la crisis. Mi amor, es lo que parece de... ¡Ahí! ¡Ah! Perdone, yo no soy homosexual. Él un poco, creo. ¡Ah! ¡Me cago en tu madre! ¡Ah! ¡Me cago en tu madre! ¡Ah! 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 ¡Me cago en tu madre! ¡Pojo en tu madre!